Bueno, ya estamos en comunicación con el secretario adjunto del gremio de camioneros, Pablo Moyano, que estuvo allí participando en la marcha contra la aprobación de la ley Bases. Buenas tardes, Pablo, Charlie Pisoni y Tati Almeida te saludan. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andas? Hola, Pablo, qué lástima que no pudiste venir personalmente. Pero por lo menos te tenemos por teléfono. ¿Qué tal, mi querido? Acá andamos con bronca todavía, ¿no? Con lo que ocurrió el día miércoles, bronca por la traición de aquellos senadores que llegan con el voto del terrorismo, con el voto de los trabajadores y trabajadoras y luego votan en contra de los derechos de los trabajadores. ¿Y qué pasó con la columna de camioneros que no la dejaron ingresar a la plaza? Bueno, parte del show mediático que armó la ministra. Nosotros llevamos una columna muy importante de trabajadores y trabajadoras camioneros. Y bueno, a la altura del Sina no nos dejaron pasar y volver para atrás era todo un problema para aburrirse las seis, siete cuadras que éramos y decidimos estar ahí. Lo principal es que teníamos echado a la plaza, tuvimos la decisión de acompañar y lamentablemente que nos pasó lo que ya todos sabemos, ¿no? Infiltrados. No quedan dudas que son infiltrados provocados por el gobierno. Ahí yo le mandé, tenía varios medios, cuando ponen las vallas de la policía, hay un milijo de estos con una camionera de camioneros, bajando las vallas del camión de la policía para armar todo el vallado. Bueno, quedó demostrado que más allá de la masividad de la gente que marchamos, bueno, ese grupo de infiltrados, bancado por el gobierno, produjo todo lo que produjo. Y lamentablemente se perdió el eje que era la masividad de la marcha y el rechazo a lo que se votó. Exacto. Bueno, sabemos que esta ley es un desastre, ¿no? Todo. Pero, en fin, ¿cuál te parece que son los riesgos más importantes si se llega a implementar y si se apoya? Y todo, ¿no? De lugar, dándole la facultad al demente este, que después se va a tomar cualquier decisión, el RICI, donde lamentablemente las empresas multinacionales van a comprar los recursos naturales, donde tienen 30 años de gracia, donde no se les permite traer mano de obra barata, maquinaria asusada, lo que va a destruir la industria nacional, la reforma laboral, donde uno de los puntos principales es que el trabajador se pague su propia indemnización, la limitación al derecho de huelga, el tema que mula nuevamente el impuesto al trabajo, que los trabajadores vuelvan a pagar el impuesto a las ganancias, que los bienes personales a las grandes empresas se les baje el pago que tienen que hacer. Bueno, ningún artículo beneficioso para, ni para los laburantes, ni para los jurados, y mucho menos la defensa de las obreras nacionales. Ya están otra vez intentando que Aerolíneas vuelva a estar en el paquete de empresas privatizables, que se pueda privatizar el correo, que vuelva a ganancias. Bueno, bueno, esa va a ser otra pelea que seguramente lo vamos a dar cuando se está en diputado nuevamente. Ahora, escúchame, Pablo, dicen, dicen, no sé, que el 26 de junio se trataría en diputado. Ahora, si tienes dictamen desde ya, ¿no? Ahora, ¿qué pensás que puede pasar en diputado? ¿Sale? ¿Qué va a pasar con los compañeres diputados? Y bueno, esa es otra batalla que tenemos que dar, ¿no? No puede ser, libremente, que los tipos lleguen a su banca, votados por los trabajadores de su provincia, se sienten y después los señores son los grandes reyes que hay que arrogarle o pedirle que no voten una ley contra los laburantes. No puede ser, no le puede ser tan barato que les hagan a estos tipos. Después, cuando se cobran a una puteada, se comen en las calles, en un avión, se hacen desofendidos, ¿no? Mientras no ven el daño que le van a hacer a millones de argentinos. Ojalá, ojalá, nosotros desde el CGT y de la Cisperia, todos tenemos que hablar con aquellos diputados y diputadas para que no logren revertir lo que se rechazó en el Senado. ¿Están pensando algún plan para este 26 desde la CGT del gremio de camioneros? Bueno, de acá al 26, si es esa fecha, seguramente vamos a votar todas las instancias y a hablar con los diputados y diputadas, ¿no? Todavía no he hablado con los compañeros y seguramente, bueno, si hay una necesidad de movilizar, no se descartará, ¿no? No me permite que un trabajador camionero nuevamente vuelva a pagar ganancias o que un camionero se pague de su propia indemnización. Creo que todos tenemos que estar presionando para que no se vuelva con todas estas leyes que se aprobaron en el Senado, ¿no? Se hablará, el próximo día hablaremos, ¿no? A ver qué decisión se toma la gran mayoría en conjunto. Bien, Pablo, ¿qué evaluación hacen las detenciones? Que hubo 33 detenidos, ayer liberaron a 17, quedan 16. En cárceles federales están alojados. Está todo mezclado, está todo mezclado. Hay algunos que sí, que se vieron en Oviedo, donde prenden fuego un auto, después fue una casa de bluja, el compañero de Adelky, compañero de la universidad, bueno, fue una casa de bluja, ¿no? Permitieron que se arme, pero es más viejo que se... Mandaba 20 tipos a romper una vidriga, como se me acuerdo en los... Modar. En los 90 en Modar. 20 tipos a romper un video, bueno, acá hemos hablado de 20 tipos, solamente mano de obra barata, y eso le dio el motivo para llevar adelante una represión en una casa de bluja salvaje, ¿no? Jubilados, había una mujer grande ahí llorando, también la habían detrimido. Lo que hicieron con los diputados. Y esta señora diciendo que es un golpe de Estado, que es un grupo terrorista, justo ella hablando de terrorismo, que fue acusada de terrorista que ponía bombas en un jardín de elefantes por el presidente de la Nación, bueno, está todo mezclado, ¿no? Y de eso la empalentona ella, ¿no? Dándole a Clarín y la Nación la primicia que yo reprimo. Ojalá que el peronismo se dejen de joder, podamos organizar nuevamente la construcción del partido para que el año que viene, en la legislativa, podamos derrotar a este gobierno que no se aguanta más, ¿no? Yo creo que la gente está desilusionada, con bronca, angustiada y todavía desorientada, ¿no? No, todavía no ve quién puede llegar a enterrezar esa resistencia a la calle, la estamos haciendo nosotros, ustedes, pero la resistencia política, ¿no? Y yo creo que es momento de dejar las diferencias del lado pública y empezar a armar un proyecto para el país que se viene. Exacto. Además, como dijo, un golpe de Estado moderno. Dios mío, qué vergüenza. Pablo, muchísimas gracias, querido. No, te pido mil disculpas, pero bueno, ya vamos a estar ahí tomando unos mates y viviendo y pensando cómo podemos salir de esta situación. Tal cual. ¿Cómo andan, camioneros, Pablo, el club? Porque tienen chance de ascender a la primera B nacional. ¿Vos sos el presidente? Ahí estamos, hemos ascendido la primera C con el promocional y suben cinco a la próxima instancia, estamos cuartos y vamos a dar pelea para subir a la nacional B, sí, sí, estamos con todo. Bueno, muchas gracias. En todos los frentes, dale. Muchas suertes. Gracias, Pablo. Un abrazo, buen día.